Regidor, muy buenos días, gracias por darnos esta entrevista. Hay que recordar que ustedes vienen haciendo una gran lucha por ayudar a la gente y orientarla. Y muchas veces está el problema de que tienen ustedes que darle prioridad a que la gente tenga la orientación en esa área. Sobre todo que en una ciudad como Chilpancingo, que tiene la parte baja, pero luego tiene pues barrancas, tiene partes alartas y lugares muy peligrosos. Pues tengo entendido fuera de cámaras que han logrado ayudar a mucha gente que vean barrancas de alto riesgo. Quisiera que por favor nos diera su nombre y cargo para que nos platicara de este problema. ¿Qué tal? Buenos días. Pedro Luna, Regidor de Desarrollo Urbano y Ecología. Señor, actualmente, ¿cómo han ayudado a la gente que vive en barrancas y que en esta administración están tratando de que esa gente no vaya a tener? Pues como muchas veces vienen las lluvias y ha habido muchos muy lamentables. Bueno, primero quisiera informar que recientemente se hizo una limpieza en las barrancas. Entonces, hicimos primero un recorrido cada compañero regido. Yo tuve que recorrer cuatro también y pues en realidad, bueno, revisamos muy bien. Y actualmente había barrancas que tenían basura y demás. Y pues la gente de repente no hace conciencia en ello, ¿no? Y había hasta refri, llantas y demás. Pero junto con Protección Civil se hizo una limpieza. Y hoy por hoy están limpias las barrancas. Hemos tenido algunos problemas por gente que de repente se posiciona en las barrancas. Quiere vivir en las barrancas. Pues recientemente hubo una donde se logró negociar con ellos. Llegaron ahí unos vendedores que les dijeron, ¿no? Pues yo tengo terreno barato y ya convenieron, ¿no? Y se salieron. Ese es el caso que nos tocó a partir de que llegamos en esa administración. Casos similares, ¿no? Hay otros donde sí vienen, tienen conflictos y demás, pero resulta que ya tienen casas hasta de dos pisos. Y yo, ¿cómo los puedo sacar, no? Y yo creo que cada administración es responsable, ¿no? De los conflictos que surgen en ella. Y pues hay que irlos resolviendo. Yo si ahorita invaden una barranca, pues voy y platico con ellos y acordamos. Pero ya están desde hace mucho tiempo con casas construidas de material, pues es complicado, ¿no? Entonces, pues ahí hay que ver cómo también ayudarles para que no estén tan desprotegidos. Ya no podemos hacer más que ayudarles. No, yo creo que cómo se llama, pues, filistarse, porque están haciendo una labor, pues, titánica, porque no se imaginan, pues, cambiar de lugar una persona que quiere un terreno o lesión de su casita y hace, pues, una barranca que de alguna forma echó raíz, hacerle conciencia que está, pues, en un lugar donde puede perder la vida por la misma naturaleza, que son lugares de deslave muy rápidos, este, pues, a condicionarlos. Y, pues, tengo entendido que ustedes están constantemente vigilando para poder lograr que estas personas tengan un nivel de vida digno, pero sobre todo con seguridad, porque lo material va y viene, pero la vida no. Claro, es, de repente, es complicado, ¿no? Es complicado porque la gente, pues, en ese momento dice, no, pues, yo soy responsable, nosotros somos responsables, ¿no? Nosotros decimos, no, pueden vivir aquí primero porque, pues, es zona federal, luego después porque el agua, pues, este, llueve y arrasa con todo, ¿no? Pero la gente dice, no, pues, déjenos, o sea, ya ahí depende de, 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 es, es problema nuestro. Pero, pero sí es, es complicado porque, bueno, nosotros tampoco podemos permitir que la gente vive, viva, descrutejida, ¿no? Después nos piden que vaya mutación, agua y todo demás. Y, bueno, ese es, de verdad que ese es un conflicto, pues, pero hacemos conciencia a la gente y platicamos con ellos y logramos, logramos, este, por lo menos hasta ahorita en lo que va de esta administración hemos, hemos platicado con la gente y logrado que, que, que cambie, pues, de decisión y se vayan a venir a un lugar donde sea posible meter los servicios. Pues yo lo felicito, señor, muchas gracias por, eh, también tratar este tema que vemos que ustedes, pues, están haciendo una labor titánica en Chilpancingo porque casi con una, sin nada de recursos, están tratando, pues, de ayudar y de gestionar ayudas a la gente. Este, pues, queda que nos platicara algo que se nos haya olvidado comentar, decir del trabajo tan intenso que vienen haciendo, pues, a usted como regidor, pero sobre todo, pues, está hecha colaboración con el presidente municipal y, pues, la, sobre todo con la lucha social o el PT que vienen haciendo en favor de la gente, aquí es la gestoría. ¿Algo quisiera comentar? Pues, es, eh, hacemos gestión, ¿no? Hacemos gestión, este, como, como partido y como funcionario. Es lo, es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Durante ese tiempo. Y, pues, estamos en este sitio y, y, pues, nos, se nos facilitan más las cosas y estamos en el camino, ¿no? Estamos trabajando, eh, la gestión es de, es de diario, atendemos infinidad de personas diarias, estamos aquí todo, todo el día, todo el día de, de lunes a viernes, a veces los fines de semana también. Entre semana atendemos aquí, en la tarde salimos a recorridos, que hay inauguraciones, los fines de semana salimos a las comunidades y estamos, pues, estamos atendiendo a la gente con mucho gusto. Muy bien, señor, pues, muchísimas gracias por esta entrevista y, pues, yo deseo que, pues, lo salgan adelante con este proyecto de gobierno aquí en Chimpancismo con Mario Moreno Arcos. Gracias. No, hombre, muchas gracias.